Me llamo Manuel Reyes López Guevara, soy periodista, contador de historias. Desde pequeño he tenido muy claro que quería que mi vida fuese un viaje. Todos nosotros contamos lo que somos a través de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, incluso de aquello que queremos aparentar delante de los demás. Yo os lo voy a contar con lo que no soy, con lo que no he hecho, con lo que no he vivido, pero que voy a conseguir con este viaje, con el trabajo de mis sueños. Soy amaneceres, soy puestas de sol, soy caminos perdidos, el eco de pasos que nadie escucha en un bosque, soy el viento que galopa, soy una boca que sonríe en silencio por un paisaje perfecto, soy unos ojos que gritan, soy un pie a pocos centímetros del suelo a cientos de kilómetros por hora, soy una historia que acaba de empezar y una cabeza llena de sueños, soy palabras que se olvidarán, fotos que se perderán y recuerdos que se harán borrosos, pero quiero hacerte mi vida un viaje único e inmortal, el mío, el trabajo de mis sueños. Soy el viaje que acaba de empezar. ¡Gracias!